Vamos pa' arriba, usando siempre cannabis activa Con un goma alí de hierba adictiva Fumando siempre pa' que no llegue la chiva Vamos pa' arriba, usando siempre cannabis activa Con un goma alí de hierba adictiva Así es cabrón, ponte atención Entre las calles tú me miras relucir Mi collaque en el brebaje de la olla Puedo, vuelvo a repetir, a surgir Me estresar y un puto churro para irme en el viaje Estoy en el estudio, alistando el equipaje Porque vamos a despegar Mundo flaco sin grifo al que vamos a llegar Hacer letra, sacar la habilidad No queremos aterrizar En esta pinche ocasión hemos llegado a aclarar Los marihuanos de este texto Yo vuelvo en la rima que motiva a la raza Y esto es cierto Vamos pa' arriba, cállale hasta que se llene Llena tu pecho que no somos unos nenes Como los pinche plebes de la calle y del barrio Que van para el escenario Vamos pa' arriba, usando siempre cannabis ativa Con un bomarly de hierba adictiva Fumando siempre pa' que no llegue la chiva Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Usando siempre cannabis ativa Con un bomarly de hierba adictiva Fumando siempre pa' que no llegue la chiva Vamos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, hasta arriba Sigo arriba con tremenda posesión Sigo el viaje yo usando de la imaginación Tomando el control, esta madre va pa' arriba Despacio y veloz, sigo en el micrófono Tirando mi labia, perros vengo recio Recio y sin freno Fumándome el veneno Hacer reproducciones Es mi terreno Es mi terreno Vamos pa' arriba, usando siempre cannabis ativa Con un bomarly de hierba adictiva Fumando siempre pa' que no llegue la chiva Vamos pa' arriba, usando siempre cannabis ativa Con un bomarly de hierba adictiva Fumando siempre pa' que no llegue la chiva Neta que llégale, acostúmbrate y apásale Lanzo rimas para el planeta, a tu se la agrégale Algo perdón, algo ruidoso De esto te arrastro un poco Ya tomo un trozo, sigo viajándome Ya me estoy arreglando por todos los barrios En esto de verdad me gusta enfocarme a diario Y observar que tuve popularidad La baixa es terrible y los estudiantes ya la van a pillar Para ir a escuchar este nuevo track Que salió de mi mente, de mi cabeza que está consciente Presente y sedente valiente por siempre, escúchame atentamente Soy la nueva atracción, pongo en moción Por este presente, presente Neta que llégale, llégale, fórjate, préndele Jálale, cúrate, rólate Y que sigue, que siga, que viva, que viva la cannabis ativa Vamos pa' arriba, usando siempre cannabis ativa Con un bomarly de hierba adictiva Fumando siempre pa' que no llegue la chiva Vamos pa' arriba, usando siempre cannabis ativa Con un bomarly de hierba adictiva Fumando siempre pa' que no llegue la chiva Vamos pa' arriba, usando siempre cannabis ativa Con un bomarly de hierba adictiva Fumando siempre pa' que no llegue la chiva Fumando siempre pa' que no llegue la chiva